¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los habló del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Stryker SR655HP Este radio se lo preparamos para el Compas 1028 El Negro de transportes THR de Aguascalientes que siempre anda al 100 y pasadito Estas son las modificaciones que le hicimos a este Stryker Como pueden ver tenemos un frente personalizado en color rojo Perillas con punta de brillante también en color rojo Las perillas también las podemos encontrar en la caja de llamadores Esta caja de llamadores en color rojo Ahí podemos ver 1028 en negro Y en la parte central podemos observar Aquí tenemos este sticker de Kingware En los laterales podemos observar que tenemos tapaderas cromadas En este Stryker En la pantalla tenemos el 1028 en negro también Tenemos Roger B personalizados al estilo de la BC200 en este radio Una caja de llamadores en la parte superior del radio Instalada con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Doble barra de leo de audio rítmica Y también tiene su switch para poder encender y apagar el modo ruleta Tanto de la música de fondo Como de los llamadores de entrada Bien, vamos a conectar el micrófono Y vamos a escuchar algunos de los llamadores Con los que cuenta este Stryker 655 De nuestro compal negro Bien, vamos a escuchar los llamadores Con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador número 1 También algo que quiero recordar es que tenemos Iluminación debajo del radio Con esta barra de LED En color rojo Ahí tenemos La barra en la parte inferior del radio Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 Llamador número 4 Llamador número 5 Y el sexto y último llamador de entrada Ahí tenemos los 6 llamadores de entrada Los llamadores de entrada se controlan con estas 3 perillas Este es el modo ruleta Solamente enciende y apaga Y la posición hacia abajo lo tenemos encendido Cada vez que presionemos el micrófono Va a sonar un llamador diferente Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Las músicas de fondo están ubicadas Del lado del frecuencímetro En la parte central tenemos el control de volumen De las músicas de fondo Este switch es el modo ruleta Podemos encenderlo Haciéndolo en la posición hacia abajo O podemos controlarla directamente aquí Desde estos dos Que son 2, 4 Para que haya un total de 4 músicas de fondo En la parte de en medio Los tenemos apagados Y arriba es un efecto Abajo es el otro efecto Vamos a escuchar una música de fondo Podemos subir el volumen de la música Vamos a escuchar la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Música de fondo número 4 4 músicas de fondo 6 llamadores de entrada También podemos encender el modo ruleta Como les había mencionado Ahí tenemos los llamadores en modo ruleta El último switch El que está más cerca del selector de canales Ese switch es para las luces Si lo ponemos en medio Apagamos la doble barra de LED Y si lo ponemos hacia arriba Vamos a cambiar uno de los efectos Tenemos dos efectos diferentes El modo punto Y cambiamos el efecto de la barra Y ahí está el modo barra De esta caja de llamadores Podemos mezclar el modo ruleta De los llamadores de entrada Y de las músicas de fondo ¡Ándame medio metro! Ahí están llamadores de entrada Y música de fondo funcionando Al mismo tiempo en este radio Vamos a escuchar Los Roger Beep con los que cuenta este radio Estos son algunos de los que tiene Programados Este es el número uno Al estilo de la BC-200 El número dos Este es como un Roger Beep De Superstar Originalmente estos radios No tienen este tipo de Roger Beep Se los instalamos para Hacerlo pasar por un radio clásico El BC-200 El BC-200 Lento Ese es uno de los Roger Beep Como los que trae original Otro Roger Personalizado Normalmente trae cinco Nada más este radio El buen o malo y el feo Versión Roger Beep Y en esta reprogramación Donde incluye el cambio de nombre Agregamos los ocho Roger Beep Diferentes En este Striker SR-655 Que se va a hacer escándalo Hasta la parte de Aguas Calientes, México Si tú quieres un radio como este Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior De Mr. XCV Shop Y nos vemos La próxima Iman Iman